¡Hola! Es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy practica levantamiento olímpico de pesas, uno de los deportes más afectados en San Juan este año, marcado por la pandemia. Recientemente volvió a los entrenamientos y se presenta en Almateur, Marcos Andrés Grieve. Hola, mi nombre es Marcos Andrés Grieve, tengo 17 años. El deporte que yo practico es halterofilia, comúnmente llamado levantamiento olímpico de pesas. Empecé a hacer este deporte ya que fui invitado a los 10 años a una competencia de mi tío David acá en San Juan. Así que ahí surgió mi interés de empezar a entrenar. Marcos hace un rápido resumen de un objetivo que consiguió antes que llegara el aislamiento social obligatorio, una derrota que dejó una enseñanza, sus sensaciones de volver a los entrenamientos y cuál es su próxima meta. El objetivo más importante para mí fue que a principios de este año pude lograr la marca exigida para entrar al campeonato nacional. Una buena competencia que me dejó muy marcado fue que yo iba muy confiado y a pesar de que hiciera los 6 intentos válidos, mi rival iba mejor preparado que yo y me terminó con el primer lugar. Ahí aprendí a mantener un perfil bajo. Volver a entrenar este año me causó muchas emociones, tanto como de alegría y de tristeza, ya que teníamos muchos objetivos alcanzables. Mi próximo objetivo es lograr la marca para entrar al campeonato nacional. Finalmente recuerda un viaje muy especial, reconoce su sorpresa con sus compañeros de entrenamiento y también cuenta el blooper que todo competidor tiene en su historial. Un lugar muy lindo que pude conocer fue la Universidad de La Punta en San Luis, que a pesar de poco tiempo convivido con los chicos de Chile, Mendoza, San Juan y San Luis, logramos ser grandes en Estados Unidos. El deporte es tan importante en mi vida que este último tiempo entrenando en el club ferroviario juvenil, me he podido dar cuenta de que sirvo de ejemplo para chicos y chicas de mi misma edad que se estén animando a probar el levantamiento de peces. Un blooper que me acuerdo que me haya pasado fue que en una competencia, la sala de entrenamiento y la sala de competencia estaba separada por un telón. Entonces el atleta tiró la barra para atrás, empujó el telón y me caí el telón encima. Y todos me miraron y yo parecía un fantasma. ¡Hola! Muchísimas gracias a Marcos Andrés Grieve por compartir su historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.